ZOMBI WALK ZOMBI WALK ZOMBI WALK ZOMBI WALK Si bien los zombies continúan llegando, aquí seguramente hubo un cambio de planes porque no hay tanta la cantidad de zombies que han marchado posiblemente estratégicamente hayan marchado desde más temprano nos vamos a interiorizar trayendo el diario oficial, la voz de ZOMBI ZOMBI WALK y de la más asistida, de la que más concurrencia se pueda recordar seguramente ZOMBI WALK Quiero agradecer al equipo entero de Metamorfosis FX que sus alumnos, sus docentes en su parte administrativa todos hacen posible voluntariamente que esto suceda de Galería de las Ocras si no fueron vayan a conocer la galería que es un museo de ZOMBI y también a la Secretaría de Cultura la Dirección Cultural del Gobierno de la Ciudad que nos ayudan todos los años a Willy, a Javier, a Huerta que ponen todo lo que precisamos para que esta fiesta sea posible y nos podamos divertir todos en familia que somos ZOMBI que queremos ZOMBI que queremos ZOMBI lo van a querer y lo van a querer VOLO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!